¿Quieres saber cómo mantener tu carro oloroso con buenos aromas? En este video, te revelaremos consejos y trucos infalibles para llenar el interior de tu carro con fragancias irresistibles. 1. Aceites esenciales en las alfombras. Agrega unas gotas de tu aceite esencial favorito en las alfombras del automóvil. Frota suavemente el aceite en las fibras de las alfombras y deja que se seque. Cada vez que pises las alfombras, liberarán sutiles fragancias. 2. Bolsitas de especias. Crea bolsitas de tela pequeñas y rellénalas con especias aromáticas como canela, clavo de olor o nuez moscada. Coloca estas bolsitas debajo de los asientos o en los portavasos para disfrutar de un aroma cálido y acogedor. 3. Ramitas de eucalipto. Fija unas ramitas de eucalipto en las salidas de aire del automóvil. Cuando el aire pase por ellas, se liberará un aroma refrescante y vigorizante. 4. Fragancias naturales en el sistema de ventilación. Rocía unas gotas de aceite esencial diluido en agua en los filtros de aire del sistema de ventilación. A medida que el aire circule, llevará consigo el aroma fresco y agradable del aceite esencial. 5. Perfume en las alfombrillas. Aplica unas gotas de tu perfume favorito en las alfombrillas del automóvil. A medida que camines dentro del vehículo, liberarán una fragancia sutil y agradable. Suscríbete para más vídeos.